¿Cómo están mis amigos? Hoy les voy a presentar un pequeño proyecto con el que pretendo visualizar algunas letras en un display de 7 segmentos tenemos entonces aquí las letras que vamos a visualizar la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G tal como se muestran en este gráfico he hecho una tabla empezando desde el segmento A hasta el punto donde tenemos aquí para mostrar la A encendido el segmento A, B, C el D, cero el D no enciende E, F y G encendidos y el punto que vamos a colocar siempre apagados aquí tenemos la B donde está apagado solo el segmento A y B como está aquí en la C está apagado el segmento B, C y G en la D se apaga el segmento A y F en la E apagamos B y C en la F apagamos B, C y D en la G apagamos solo E entonces en la construcción de la tabla entonces en la construcción de la tabla obtenemos para la A que el valor requerido en el puerto sería E, E en hexadecimal para la B, 3E para la C, 9C para la D, 7A para la E, 9E para la F, 8E para la G, F, 6E estos son los números hexadecimales hemos convertido estos números binarios en hexadecimales enseguida vamos a visualizar el proyecto funcionando en Tinkercad aquí tenemos nuestro proyecto vemos aquí el código me he apoyado en el contador de cuatro cifras que hice previamente y en la tabla he colocado los valores para visualizar las letras que hemos obtenido en el análisis anterior si hacemos la simulación podemos observar que se van a ver las letras A B C D E F Q hasta ahí llegamos luego sigue visualizando por el valor del previo que teníamos de la tabla los mismos números aquí obviamente en los otros displays se va visualizando el valor que lleva cada variable según la posición de la tabla de esa manera podríamos hacer casi todas las letras o visualizar casi todas las letras en un display de siete segmentos muy bien espero que nos sirva para aprender mucho para seguir desarrollando nuestras habilidades de programación y que se interesen mucho con esta temática muchísimas gracias y hasta luego